Bueno, yo tengo como 25 años de trabajar, el trabajo mío es papel maché, todo es reciclable, lo que uso yo. Mis artesanías son una parte de mi identidad porque yo crecí en una finca en Turrialba, en el ICT nos pedían un producto con identidad y esto fue lo que yo saqué. Los escogedores de café porque yo cogí café desde muy pequeñita y todavía lo hago aquí en Moravia. Entonces de ahí viene la historia de mis escogedores de café. Muy interesante el programa ese que nos dieron. O sea, personalmente he salido adelante porque esto cuesta mucho, estar uno en esta batalla y ahora con la pandemia fatal, ¿verdad? Nos ha permitido, bueno, a todas las compañeras también, ¿verdad? Salir un poquito más adelante. Bueno, que compren, que nos ayuden a ver si salimos adelante con las artesanías propias del país.